Catástrofe aérea en Bélgoro, cerca de la frontera de Ucrania. Un avión Ilyushin, un avión ruso que transportaba prisioneros de guerra ucranianos, se ha estrellado esta mañana. Al parecer se trata de un avión que transportaba en torno a 65 prisioneros de guerra ucranianos, un avión militar ruso. También había cinco miembros de la tripulación y tres personas más. Todos han fallecido. Desde el Kremlin han dicho que están investigando la situación, pero desde la Duma, el Parlamento ruso, ya han surgido las primeras acusaciones contra Ucrania. Acusan de haber derribado ellos mismos ese avión que transportaba a prisioneros ucranianos y de haberlo hecho, muy importante, con armamento occidental. Desde el Ministerio de Defensa de Ucrania, de momento no se ha querido dar detalles sobre el asunto. Se dice que se está investigando. Los vecinos hablan de una fuerte explosión y hay imágenes en redes sociales en las que se muestra una gran bola de fuego.